hola bienvenido a mi canal cocinando con yolanda en el día de hoy le tengo una receta de una pierna de cerdo al estilo dominicano como me enseñó mi madre acompáñenme a hacer esta receta comenzamos para esta receta voy a utilizar una pierna de cerdo pimienta al gusto azafrán orégano al gusto una naranja agria exprimida una cabeza de ajo machacada 2 cucharadas de sazón en polvo y zar al gusto lo primero que voy a hacer es mezclar todo el sazón voy a colocar en esta vasija el ajo el jugo de la naranja el azafrán el sazón en polvo la pimienta el orégano zar al gusto ahora voy a mezclar este sazón es como si fuera una pasta ahora lo que voy a hacer es que voy con un cuchillo con la punta bien finita voy a me echar la pierna pero primero le voy a hacer unos cortes aquí para que el sazón para que quede bien bien mechada con su sazón y con la punta del cuchillo entonces le voy a ir haciendo los agujeritos en todos esos agujeritos yo le voy a poner sazón no se lo hace bien profundo para que la masa por dentro tome color y también coja mucho coja bien 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 el sazón así cuando estamos cocinando la pierna bota mucha agua toda esa agua y ese gusto se le entremete para dentro y eso queda delicioso ahora voy a ir tomando sazón y en todos esos huecos que ustedes ven aquí que se nota uno le va poniendo la pimienta el orégano le dan un toque a la carne de cerdo exquisito entonces ahora con mis dedos así en esos huequitos que yo le hice con el cuchillo yo le voy a ir colocando el sazón por eso el sazón tiene que estar bien durito bien espesito para ir colocándolo así esto no lleva tanto sazón con el ajo con el orégano la pimienta y algo más que uno le ponga así es delicioso y así la carne de cerdo no queda bien buena por dentro bien rosadita con un buen color con un buen gusto voy a colocarle de este lado en esos huequitos aquí le entro el dedo le entro sazón aquí wow ese sazón se huele la naranja agria le da un toque bien exquisito así era que mi mamá lo sazonaba ya mi pierna está sazonada ahora yo la voy a dejar reposando una hora después de haber pasado una hora coloque la pierna en una bandeja ahora lo voy a tapar con papel de aluminio para llevarlo al horno bueno he terminado ya con esta receta ahora como siempre yo le voy a dar la probadita ahora voy a partir un poquito para probar está que se deshace solo buen provecho está súper súper blandito pero lo bueno de esta pierna de cerdo que está en punto de sazón está súper delicioso rico algo sensacional yo espero que en sus casitas ustedes lo preparen como yo lo preparé y si les gustó esta receta me regalan un like se suscriben me mandan sus lindos comentarios me siguen en todas mis redes sociales en instagram y nos vemos en la próxima receta chao chao y chau